El show va a comenzar El show va a comenzar El show va a comenzar Al tiempo me he dado cuenta que si que soy vago, coño, como no soy de vago que me ha sido una embaraza tan cuidado. Para la técnica, ¿sabes? Me dejó y eso, por parte de anemo. Tengo un cuñado, pero es que sea tonto, es más fácil. El otro día digo, cuñado, ¿te gustan los pimientos? Dice, me encantan. Digo, vos te vas a hinchar que tienes el huerto abriendo. ¡No! 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 Veinte mil cochinos dólares, abocados. Si yo te quiero que son veinte mil cochinos dólares, ¿vamos a tratar de joderme? No me intentes joderme, aquí de joder, aquí de como y el seguro de la primera local. Eso me quedó. Eso me quedó. Se quedó a la cara, así, entre flipollas y nada, así como a pronto, ¿eh? Mi nombre es Morito Juan. Y yo vengo de España en una patera, joder. Una patera llena de morro mariquitas. Se llamaba la patera rosa. Yo también soy médico, no te lo pierdas. Le salgo a Juan carísimo a la tontería. Él quería a Kiko Rivera para... No sé, pero quería a Kiko Rivera para llevarle al espectáculo y tal, pero le sale un caño. Y yo cobro la patera de adaptado y él es el doble por retrasado. ¡Bueno! El rojo es muy malo. Mi papá estaba malísimo que tenía las cosas. Le manejaba pérdida de mi papi. Le manejaba pérdida de mi papi. Le manejaba pérdida de mi papi, pero sí. Tensamente, yo le he comido. Tensamente, yo le he tomado el de mi papi. ¿Esto es muy malo? Me ha tardado el equipo de papi. Es muy malísimo. Y ahora tiramos los pasitos más. Ahora ¿no le pasa nada? Antes sí. Antes, sí. ¿Y a qué vinen ustedes? ¡Hasta la hora que nos ha costado mucho coserita! Si lo que desea cenar, tenemos tres menores también. Chipi Winnie, Kipi Winnie o Chipi Winnie. Y aquí viene el mate. Eh, bueno, tú no sabes que no se pueden vender CD de tomata. De ahí hay un momento, jalipollas, eh. Que yo lo que vendo son matas, lo cedero un poco para que no se la lleve el aire. ¡Claro! Entonces ha decidido llevarse una Chipi Fray con Chucky de Tipi y Winnie Kipi Doble. Eso, y me acuerdo para tu madre, ya. No, esa parte tiene mica, eh. El presentador, Jorge Javier Vázquez. ¡Oh, oh, oh! Aquí en tu libro. Que se titula Cómo hacer el amor a los 40 sin que los otros 39 maricones no los tienen. El otro día hay en ese parlante que dice La vida sin mera y qué tal fue el colegio con Rajoy, que tiene un mofrenillo. Esa tía ha pasado muchas navidades pero ninguna noche buena. Te lo digo yo. Ah, La vida sin mera. No, Tommy, vamos a escucharla. Ah, la vida sin mera. C несuste. Selle uno betة. ¡Esta cu amor! Y de primera pregunta, ¿de quién era el greco? Bueno, todo malo que me la sé, el hermano de las grecas. El señor bolsillo tiene 50 euros, el señor bolsillo tiene 75 euros, ¿qué es lo que tienes? De momento un pantalón que no es mío. Dime cinco animales polares. Tres focas y dos pingüinos. Si hablas inglés, digo, me defiendo. Hello, why are you there, chi? ¿Cómo se dice puerta? Digo, eh, Dor, sé muy bien. ¿Y el que la vende? Hombre, vende, Dor. No, es que hoy es muy fácil. No, hombre, siento yo últimamente que me salgo de la pellica, coño. Y vengo vestido de marca, mira. Los zapatos de Martinelli. Los pantalones de huevos, la panceta de Oscar Mayer. ¿Qué me da con huevos? ¿Por qué hijo? Solamente porque ya le dijo sus primos, sus hermanos, sus médicos, sus hermanos, sus hijos. Y que se me luchan en el culo. Que luego que se ha brinado en una pieza, por favor. Un tipo y un coci, lo quieren colar de cebolla, patata o chalada. ¡Patata! Eso sí lo he entendido, patata. Lo mismo, además, que la patata era grande y yo la patata. Y chalada, patata, patata, patata. Patata, 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 patata. ¿Cómo quiere las patatas? ¿Y pi fray o chiri fray? ¿Qué pasa? Que aquí no las fray ni las patatas. ¿Sabéis lo que me dijo? ¿Qué dijo el padre? ¿Me ven a entrar a la madre? ¿Te hago una perdida? Ahí lo tenéis. Y cuando llega la patója, el primer día que se acuesta con el paquín, me llega paquín, leo a la casa, me dice el padre paquín. Pero ahí, ¿cómo te acosta con esas guitarras? Dice, pues no hace la feo, papá. Y digo, pues menos mal. No me simpatizas. ¿Qué pasa lo que refiría a ingresa a tener normal? Mal, muy mal. Porque cuando haces un catador de vinagre. Muy mal Entonces nos dio el acto Metió la luz así de la linterna Y veo que mi amigo tiene todo el bigote blanco Dice, ¿qué le pasa a tu amigo? Digo, que está comiendo una caja de Miguelito De la roda y lo ha sentado mal Después yo le traigo la puerta a regar Y lo veo lavando el gato en el río Y digo, cuñado, ¿qué te ha ido lavando los gatos? Dice, ¿qué le pasa a ti? Dice, ¿no sabés que los gatos no se daban? Que si los gatos los lavan, los gatos se mueren, pijo Dice, ya, ¿cómo va mi gato? Y yo, vale, pantalón, ya llevas con las calzarejas Y me hacía la vuelta, dormí y va mi gata Vuelvo por la tarde y encuentro a mi cuñado llorando Con el gato muerto, digo, ¿te lo dije? ¿No te lo dije? Que si los gatos los lavan, los gatos se mueren Dice, ¿qué le pasa a los gatos? Que si no le ocurren, ¿qué le pasa? Sí, es un poco No hay un personaje, señor Que es nuestro antiguo rey, Juan Carlos Pobrecito, ¿sabés qué decía el hombre? Hombre, me habéis jodido Porque yo lo que dije es que denunciaba a la corona No a la corona, me habéis jubilado, coño Va el rey a dar discurso en el barrio de los gitanos de Madrid Dice, Dios padre mío, no, no Que me llena de insatisfacción ¿No deben estar aquí dando un discurso Delante de los medallistas olímpicos? Y dice, señora Marieta ¿Qué no son los medallistas olímpicos? Son los gitanos Dice, hombre, como todo va con chalda Y medallas de oro Quiero con una chica pija, ella Pija, mi margen era de pija Y yo, me dice Antes de que quedemos Tengo una mujer en mi casa Que te conozca mi padre Y digo, adiós Sale el padre Un tío más que una puta Dice Nosotros somos una familia de abuelo Y yo, grito polo Y me la llevo y me dice Vamos a un restaurante de un amigo Que es Japo Y yo, Japo, hueca Tanto crudo Y me dice ¿Qué pedimos? Y yo, pides, pides A mí me gusta todo Y me dice Es que a mí la cultura oriental me encanta Bueno, de hecho Si nuestra relación prospera Una vez nos vamos a vivir juntos Quiero que sepas Y lo que más me gusta es el Feng Shui Y yo, coño Pues has pedido una relación Y yo, que has pedido tú Y dice No, no Pero si eso es para la casa Digo, que la van para llevar Y pasa una cosa que Y uno se cree Que lo has matado Y el tipo y la ausencia Pero sufre Como billete De ir en cuenta Son pequeñas Pequeñas cosas Y los dejó Tiempo Y los Ustedes Nos hacen querer Ya vemos Cuanto Nadie Nos Ve Y el tipo Un día Digo A mi mujer Digo Cariño Si me toca la lotería Tu caña Dice Quédame con la pita Y mandarte a la mierda Digo Vos tomas 6 euros Que más toco 12 ¿Y cómo es él? ¿En qué? ¿En qué lugar? ¿Al cero joven? ¿A quién de dónde es? ¿A qué? ¿A qué le diga? ¿En tiempo libre? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio? ¿Habrá? ¿Y en mi última noche? Gracias a todos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bienvenidos ¡Aquí no! ¡Aúdete! ¡Gracias! ¡Aúdete! ¡Gracias! 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 Baby, close your eyes Listen to the music Dig to the summer breeze It's a groove and bad And I can show you how to use it You can come along on me And put your mind in a easy Misconversation A little more action All of this kind of Insatisfaction in me A little more time A little less fun A little less fight A little more spark Oh, you have to open up your heart Baby, satisfy me Satisfy me, baby